Bueno, primero que todo agradecer a Valentina y a Cindy de la Fundación Merier, a Biel y a todo el Comité Científico por haberme invitado aquí como local, en el propio campo, para dar una charla introductoria sobre progresos y desafíos de las vacunas, sobre todo en nuestra región. Y para empezar he tomado una foto de Panamá que ejemplifica muy bien el campo de las vacunas. Bienvenido, Biel. Aquí está la parte moderna, la parte vieja de Panamá, el casco viejo, que son las vacunas tradicionales que siempre los pediatras hemos estado acostumbrados a administrar. Después está el Panamá moderno, que ya son las vacunas nuevas que se han introducido recientemente en nuestros calendarios vacunales. Y aquí está el Panamá Futuro. Este es un biomuseo que vale la pena, si tienen tiempo de ir a verlo, un museo de la biodiversidad que está extremadamente bien organizado y con muchos temas científicos. Y básicamente representa el futuro en la vacunología, todas las vacunas que van a entrar próximamente y que vienen, afortunadamente, para tratar de prevenir enfermedades. Bueno, estos son mis conflictos de interés. Yo participo en estudios de investigación patrocinados por diferentes empresas farmacéuticas, por el NIH, por la Fundación Gates, sobre todo en el área de polio. Y miembro de algunos consejos consultivos de algunas de estas organizaciones. Lo que está en negro es básicamente la frase que aparece prácticamente en todos los artículos que se escriben sobre vacunas y en todos los foros. Así que es una frase bien trillada que dice que, con excepción del agua potable, no hay ninguna otra estrategia excepto la vacunación, ni siquiera los antibióticos que han contribuido más a disminuir la morbilidad y la mortalidad en el mundo. Y realmente en la parte de los redondeles, aquí lo que se quiere ejemplificar es que no solamente reduce morbilidad y mortalidad, sino que lo hace ahorrando dinero. Son estrategias de amplia, de muy favorable relación con beneficio, costo-beneficio. Y esto, básicamente, lo que implica es que va a haber una disminución en la inequidad social, las vacunas, y un efecto en la reducción también de la pobreza. Así que realmente la vacunación, más que una cuestión científica, es una cuestión de inversión social. Y al final, lo que vemos es el impacto en la expectativa de vida. Hace 50 años, o un poco más quizás, la expectativa de vida no llegaba a los 50, 60 años, ahora ya estamos arriba de los 80 años. Y gran parte de este avance ha sido, sin lugar a dudas, producto de la vacunación. De hecho, si uno ve la historia de la vacunación, del desarrollo de vacunas, uno se da cuenta que en los primeros 200 años después de la elaboración de la vacuna de la viruela, se produjeron más o menos como 25 vacunas. Sin embargo, en los últimos 25 años, también se han producido 25 vacunas nuevas. Y seguramente, en los próximos 10 años, habrá por lo menos 5 o 10 vacunas adicionales para beneficio de la humanidad. Esto es una recopilación de los datos de la Organización Panamericana de la Salud. Es cortesía de la doctora María Luisa Ávila, que me la prestó para amplificar el impacto que han tenido los programas de inmunización aquí en las Américas, con una reducción en la carga de enfermedad espectacular en prácticamente todas las enfermedades inmunoprevenibles, incluso en la última está el rotavirus. ¿Cómo tiro para atrás aquí? ¿Cómo se hace para atrás? El rotavirus que los datos al 2014 hablan de prácticamente un 50% de reducción en mortalidad, que son fuentes de algunos estudios que se han realizado en el área. Tradicionalmente, la introducción de vacunas en los países subdesarrollados ha sido muy lenta comparado con el mundo desarrollado. Antes del año 2000, pasaban 12 años en que se introducía en Europa o en Estados Unidos una vacuna y pasaban 12 años para que se introdujera en nuestros países. Después del año 2000, con el gran desarrollo de los esquemas de vacuna y del fortalecimiento de nuestros sistemas del PAI y la disponibilidad del fondo rotatorio y la investigación que se ha hecho en el campo de las vacunas en nuestra región, la brecha se ha logrado reducir de forma sustancial. Y ahora realmente yo diría que desde el 2010 para acá, la introducción de vacunas en Europa, Estados Unidos, básicamente es muy similar a la introducción de vacunas en Latinoamérica. Hemos estado acercándonos a esa introducción rápida. Y no solamente que hay una mejor introducción, sino que antes las vacunas se introducían primero en el mercado privado y después, 5 o 10 años, iban al mercado público. Ahora se están introduciendo vacunas en los esquemas de forma totalmente simétrica, tanto para niños pobres como para niños ricos, lo cual es un avance espectacular en el campo de la vacunología. ¿A qué se debe esto? Yo creo que se debe en parte a que antes la decisión de incorporar vacunas básicamente estaba a nivel político. El Ministerio de Salud se tomaba en cuenta las opiniones de epidemiólogos, de especialistas en salud pública y los miembros de la OPS que están dentro del Ministerio de Salud y los gobiernos de alguna manera negociaban con las empresas manufactureras de vacunas y entonces se aprobaban o no vacunas de acuerdo a muchas veces cuestiones más políticas que técnicas. Sin embargo, en la actualidad los programas del PAI son mucho más robustos, están mejor gestionados, está a disponibilidad del fondo rotatorio. Ahora prácticamente en todos los países hay lo que llaman el Consejo Nacional de Prácticas de Inmunización, aquí en Panamá se llama CONAPI, en otros países tienen otros nombres, pero que son expertos técnicos en diferentes disciplinas que dan opiniones técnicas sobre la incorporación de vacunas y en estos consejos también están participando ya sociedades académicas, en pediatría, enfermedades infecciosas, salud pública, incluso ahora con el advenimiento de otras vacunas, el BPH, por ejemplo, incluso obstetricia y ginecólogos, que antes no tenían mucha idea sobre la vacunación. Y otro, a mi juicio, que ha contribuido, otro factor que ha contribuido a la mejor disponibilidad, a los mejores calendarios de vacunación de nuestra región es que nuestros países han participado activamente en diferentes ensayos de investigación en vacunas y muchas veces han tenido un rol pionero, incluso en el desarrollo de algunas vacunas. Y esa participación lo que ha hecho es que la gente está más sensibilizada acerca de la carga de enfermedad, de una determinada enfermedad, la carga de enfermedad. Y incluso la comunidad sanitaria está consciente de qué vacuna se está aplicando, la vacuna está siendo efectiva en la población que se está aplicando y no que son datos que vienen de Estados Unidos o de Europa. Así que yo creo que la participación de nuestros países en estudios e investigación ha impulsado grandemente la modernización de los sistemas de vacunación en nuestra región. Si uno toma en cuenta, por ejemplo, los esquemas de vacunación de la región latinoamericana, casi todos los países, con algunas excepciones puntuales en algunos inmunógenos, están vacunando contra 14 enfermedades inmunoprevenibles. En muchos países también está incorporada la vacuna de varicela y la vacuna de HPV, o sea que ya serían 16 enfermedades. Y en algunos países, dependiendo de riesgos epidemiológicos, etc., meningococo, fiebre amarilla, dengue, cólera, también se están utilizando. Y la región realmente tiene mucho que enseñarle al mundo, incluso al mundo desarrollado, porque los alcances, los logros en vacunación han sido muy importantes en la región latinoamericana. La poliomielitis, por ejemplo, fue radicada antes que en muchas otras partes del mundo, en 1991. El sarampión autóctono fue eliminado en el 2002, todos sabemos que ahora tenemos riesgo. El síndrome de la rubiola congénita en el 2010. Es la primera región en incorporar la vacunación universal contra el rotavirus. De hecho, Brasil y Panamá prácticamente están disputándose por un día quien empezó primero en la vacunación de rotavirus. Y la vacunación de rotavirus vino exactamente el año en que se publicó el artículo seminal que se realizó en Latinoamérica sobre la vacunación de rotavirus. El artículo fue publicado en Inglaterra en enero y en abril de ese año, el 2006, ya Panamá y Brasil incorporaron la vacunación universal contra el rotavirus. Y de hecho, este trabajo no solamente habla de la importancia de la investigación en nuestra región, sino de la calidad de investigación que se hace. De hecho, este trabajo fue premiado como el manuscrito del año por la revista Lance en el 2006 como la mejor investigación biomédica de ese año. Pero también se ha realizado una gran cantidad de estudios para combatir otros patógenos. Por ejemplo, neumococos, los estudios en Latinoamérica, en Colombia, en Argentina, en Uruguay, meningococos en Chile, en Argentina, en Brasil, la vacuna HPV en Costa Rica, por ejemplo, los estudios epidemiológicos. Estudios de influencia se han realizado prácticamente en casi todos los países de nuestra área. Hepatitis A, los datos de Argentina son extraordinarios con una sola dosis. Estudios en toferina, en varicela, en fiebre amarilla, en dengue recientemente. También los estudios que estamos realizando entre varios países para el tema de la erradicación de polio. Norovirus también. Y ahora empiezan los estudios contra el virus incisal respiratorio ya en nuestra región. Así que la participación de nuestros países en estos estudios de investigación definitivamente han traído, han impulsado la modernización de los esquemas vacunales. Y de hecho, en rotavirus ya estamos viendo reducciones importantes en hospitalizaciones y en mortalidad por rotavirus. De hecho, muchos de nuestros hospitales que antes tenían salas de hidratación oral, ya prácticamente las han tenido que eliminar. Que llega un niño menor de un año deshidratado por diarrea es anecdótico o muy esporádico. Y ahora realmente el rotavirus ha sido desplazado por el norovirus como el principal agente infeccioso viral causante de diarrea. Otro de los temas importantes que ha impulsado la modernización de los esquemas es que ahora tenemos leyes de vacunas que hacen que la vacunación sea una cosa mandatoria por el Estado. De hecho, por ejemplo, en el 80 solamente había dos países con leyes de vacunas. En el 2011 el 92% de la región ya tiene leyes de vacunas. Y esto no solamente asegura que la vacunación sea mandatoria, sino que aumenta la inversión de vacunas y reduce todas las disparidades en los tiempos de introducción. Entonces, si uno quisiera resumir cuáles son los factores que han contribuido a los mejores programas de inmunización dentro de nuestra región, habría que considerar varios puntos. El compromiso de los países miembros de la región para que la inmunización es una prioridad en salud pública, es una intervención crítica, que la inversión en vacunas se ve como un producto social más que algo científico, y que tiene estrategias de ahorros importantes, tanto en costos directos como indirectos a largo plazo. La sociedad, con toda esta información y estudio e investigación, tiene un mejor entendimiento acerca del valor de la inmunización como un derecho y una responsabilidad de los padres. Se considera la inmunización como una parte integral de un sistema de salud que funciona adecuadamente. Hay más acceso, sostenibilidad de los programas de vacunación y de los suministros y de las tecnologías de innovación. Y, por último, la promoción de investigación local y regional para caracterizar la carga de enfermedad, las investigaciones de nuevas vacunas, los análisis de costos-beneficios, todo eso ha contribuido a que nuestra región sea envidiable por otras regiones del mundo en lo que a vacunación se refiere. Sin embargo, evidentemente nos exponemos a desafíos, estos fueron tocados muy bien ayer por los tres conferencistas, pero, por ejemplo, en forma rápida, uno de cada cinco niños que muere en el mundo, uno de cada cinco niños que muere en el mundo menores de cinco años, es por una enfermedad inmunoprevenible. Así que tenemos todavía una brecha que hay que tratar de eliminar. Estas son cifras de la Organización Mundial de la Salud para todo el planeta, pero también aquí en Latinoamérica hay muchos niños que mueren no vacunados por enfermedades que se pudieran prevenir. Otro de los desafíos es que tenemos una región que a veces es muy dispara en cuanto a algunos marcadores, algunos índices sanitarios, por ejemplo, la mortalidad en Haití, en Bolivia, la mortalidad infantil en Honduras es muy alta comparado con, por ejemplo, con otras regiones como Cuba, Canadá, Chile, Uruguay, Costa Rica. Así que hay bastante disparidad y eso, lógicamente, pues hace que los esquemas de vacunación no sean tan modernos o las coberturas no sean tan altas en algunos países como en otros y es una barrera que hay que tratar de combatir. Otro de los desafíos o de las amenazas para los sistemas de vacunación es que tradicionalmente nos hemos concentrado en los niños, sin embargo, hay que buscar cómo hacer la vacunación estratégica más robusta, por ejemplo, en adolescentes, en adultos, en viajeros, en embarazadas y, lógicamente, pues en el adulto mayor. Hay muchas vacunas ya que se aplican a lo largo de la vida, o sea que la vacunación ya se ha escapado del campo pediátrico para realmente abarcar otras poblaciones y ahí estamos quizás en muchos países fallando en organizar esas vacunaciones de forma estratégica. Y otro también de los desafíos es que ahora las compañías que producen vacunas están tratando de innovar, de producir vacunas con nuevos mecanismos que no solamente den mayor seguridad a las vacunas, sino que también mayor durabilidad de la respuesta inmune. Desde 1930 la vacunación fue básicamente empírica, el desarrollo de vacunas. Ahora, posteriormente, vino la innovación en DNA recombinante, después en glicoconjugación con la vacuna conjugada, vacunología reversa en el 2010, que pareciera una cosa muy moderna, pero ya está siendo parte de la historia. Y ahora estamos hablando de nuevas tecnologías, de vacunas RNA, de biología sintética, de vacunación estructural, de adyuvantes completamente novedoso. Así que realmente el panorama futuro va a ser mucho más amplio, entretenido, divertido, pero esperamos que sea mucho más seguro y que se desarrollen vacunas para muchas otras enfermedades que son importantes desde el punto de vista de salud pública. Y también entonces las amenazas en nuestra región, las variabilidades políticas, económicas y sociales en los países de la región. Ahora mismo estamos viendo lo que está sucediendo en Venezuela con difteria, con sarampión. En Brasil también ha habido problemas. En nuestros países, a pesar de que uno da cifras promedios de 85, 90% de cobertura, dentro de los mismos países hay comunidades en donde las coberturas no llegan a 50, 60%. Eso también hay que tratar de mejorarlo. Tenemos inmunizaciones pobres en adolescentes, adultos y embarazados, como se mencionó. Hay riesgo de emergencia de enfermedad por baja cobertura, pero también de importación, polio, difteria, sarampión, fiebre amarilla o de nuevas infecciones en el área que necesitan también desarrollo de vacunas. Los medios nuestros son muy amarillistas, los medios de comunicación, y hay un pobre compromiso de ellos en informar apropiadamente acerca de los beneficios de la vacuna. Hay demasiadas noticias falsas, algo que está de moda. Y algo que yo creo que es bien importante y quizás es un mensaje para nosotros, porque a veces nosotros culpamos a todos los demás, pero a veces nosotros también tenemos que saber que nosotros somos culpables en esta desinformación que hay sobre las vacunas, en que nosotros tenemos que no parcializarnos a favor de una vacuna específica, no demonizar vacunas como ocurren a veces en nuestros congresos pediátricos, que hay una casa comercial atacando a la otra, cuando realmente nosotros no debemos tomar parte de esas guerras comerciales y ser, decidir apoyar la vacunación. La vacuna no salva vidas, es la vacunación la que salva vidas. Entonces tenemos que ser unidos en el mensaje de que hay que tratar de vacunar independientemente de la vacuna utilizada. Si nosotros vamos, queremos ir rápido hay que ir solos, pero si queremos llegar muy lejos y mantener los logros a distancia, tenemos que trabajar todos juntos. Por último, yo creo que es importante, y todos debemos leer este artículo que apareció en Nature hace dos días, de la directora del centro del proyecto de confianza en vacunas a nivel mundial, Heidi Larson, decía que el mayor riesgo de una pandemia actualmente no está dado por una infección en particular, sino por la desinformación que hay, por las noticias falsas, por toda esta gama de viral, de eventos adversos que realmente no están justificados. Y ella decía que exactamente hoy cumplimos 100 años de la epidemia de gripe de 1918, que mató a casi 3% de la población mundial, y todavía tenemos mucha influenza precisamente porque nuestros países no están vacunando adecuadamente contra la influenza. Incluso en la comunidad médica a veces hay reticencia para vacunar. Hace 20 años salió todo el fraude de Wakefield, que ha afectado tremendamente con el tema del autismo y las vacunas de sarampión. En Filipinas, por ejemplo, antes había una aceptación de vacunas alrededor del 90%, recientemente a raíz del caso de la vacunación de dengue, esto ha bajado a 20 a 25% de aceptación de vacunas, incluso en vacunas de polio, de tétano, han caído tremendamente en Filipinas a raíz de esta desinformación que hay con respecto a las vacunas. Así que yo creo que nosotros deberíamos tratar también de asumir nuestra responsabilidad, educar mejor a nuestra población y a la comunidad científica para tratar de controlar esto. Y otra de las, quizás de las críticas que yo hago a nosotros mismos es que, por ejemplo, aquí en este Vaccinology hay mucha gente que ha trabajado por muchos años en vacunas, pero hay poca gente joven. Nosotros tenemos que incorporar a los jóvenes a educar en vacunología, porque actualmente necesitamos gente que sea experta en el mundo virtual, en redes sociales. Ya nosotros pasamos esa época. Entonces necesitamos incorporar a los jóvenes. Está bien que los veteranos, los que hacemos investigación en vacunas, podemos aportar experiencia, datos, información, pero son los jóvenes los que nos van a ayudar a educar y a tratar de combatir toda esa desinformación que hay. Porque si uno, por ejemplo, analiza el Google, uno entra en Google y pone vacunas, se da cuenta que el 20% o 25% de toda la información de vacunas que hay en Google es antivacunas. 25%, cuando antes, hace 10 años, era apenas un 2, 3%. Entonces hay que combatirlo de alguna manera y los jóvenes son especialistas en el click para tratar de educar y combatir a los antivacunas. Al final lo que necesitamos es una vacuna a favor de la educación, para tratar de controlar la desinformación que hay. Muchas gracias.